Kevin Pangos está en el mercado y hoy en el canal hablamos de unos cuantos equipos en la Euroliga que les vendría de maravilla la llegada del base canadiense. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y en este caso para hablar de Kevin Pangos. Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Que creo que le gustaba mucho decirlo a Guille Jiménez, compañero de Movistar. Pero en este caso de Kevin Pangos, porque hay que hablar de las cosas que están pasando con el base de Olimpia-Milana en el momento que grabo el vídeo, pero que es que está cayéndole por todos lados. No solo a Kevin Pangos, que le cae de parte de Messina, sino todo lo que se está montando alrededor del conjunto técnico italiano. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de lo que está pasando y sobre todo de seis equipos que les podría venir muy bien la llegada de Kevin Pangos y ver si alguno de ellos es real o se puede llegar a dar. Porque aquí hay una cuestión. El producto que es Kevin Pangos se está devaluando. Seguramente si llegan a una solución habrá buyout de por medio y por muy poco dinero algún equipo de la zona media-alta se puede hacer con los servicios de este jugador. Quiero que aquí abajo en comentarios hasta el final del vídeo te quedes y me digas yo lo veo en este equipo, yo lo veo en tal sitio. Messina no tiene la razón, estoy de acuerdo con Messina, estoy de acuerdo con Mike James. Todo esto lo vamos a comentar y además si te suscribes pues ayuda muchísimo a que este canal llegue cada vez a más gente. Bueno, primer detalle. En caso de que esto se suceda, es decir, que cambie de Milán a otro equipo de Euroliga no volvería a jugar o no podría jugar en Euroliga hasta creo que es 30 de diciembre donde empieza ya la segunda vuelta de la competición, ¿vale? Esto le pasa a él y a todos los casos. Bien, Kevin Pangos es un jugador joven, todavía 30 años. Había estado en Barcelona, Zalgiris, Zenínsa, Petersburgo, CSK de Moscú de manera flash porque, bueno, fue aquello de la guerra de Rusia y Ucrania y desde la pasada temporada formando parte de las filas de Milán. A ver, es un jugador que esta temporada ha jugado 10 partidos oficiales en cuanto a Lega y Euroliga. En la Lega ha firmado 8 puntos, 4 asistencias, 36% en triples y en la Euroliga 7 puntos, 3 asistencias, 30% en triples. Es decir, no son numerazos, no son números de una gran estrella para un contrato muy alto pero tampoco justifican la que se está montando alrededor suyo. Si eres nuevo y no has aterrizado un poco en este mundo de lo que está pasando con Messina, Milán, Pangos y compañías, lo siguiente. Ya el año pasado, Brandon Davis, que ha estado jugando ahora en Valencia Basket, y Kevin Pangos fueron apartados en el tramo final de competición. ¿Por qué? Porque había encontrado en Shavas Napier, Ettore Messina, un base de confianza para poder rendir. Y daba la sensación que este verano, bueno, pues llegarían a un acuerdo con el base canadiense para rescindir su contrato, hacer un buyout, lo que fuera, para poder terminar con esta situación. Para sorpresa de todo el mundo, Milán no se movió en el mercado en el puesto de base, más allá de incorporar a Maodolo, que es un buen base, pero nunca un base titular de Euroliga. Y, bueno, pues se quedó Kevin Pangos en plantilla. Sorprendió un poco, porque habían fichado muchas cosas, desde Nicola Mirotic, Ismael Kamagate, bueno, pues mantener a jugadores importantes también a nivel perimetral. Todo daba la sensación de que Kevin Pangos no tenía mucho sentido que se quedara, o que había habido un giro de 180 grados entre Ettore Messina y Kevin Pangos, bueno, pues para acabar firmándolo. Lo que ha pasado es que han llegado los malos resultados, tanto en la Lega, donde creo que están ahora mismo en la posición octava de la Lega, y en Euroliga, donde están solo con dos victorias en lo que llevamos ya de competición, que es bastante poco, primero para la plantilla que tiene, y a priori por lo que deberían hacer en cuanto a expectativas. Y la realidad es que, bueno, Ettore Messina ha dado algunas declaraciones a algunos medios italianos en los que ha hablado que un poco la culpa de lo que está pasando en este equipo es que no tiene base y que Kevin Pangos fue un error y que no es su base. Con esto, que son declaraciones duras y que entran en el mismo grupo de las Dirty Nataman, que os voy a dejar por arriba hablando de Juan Chornan Gómez, se le han echado encima, especialmente Mike James, que os tenéis que acordar quién echó a Mike James de Milán, Ettore Messina, a cambio de nada realmente, y luego el mundo del baloncesto, porque incluso Sabas Napier se ha visto implicado, porque Messina ha hablado de que Napier quería volver, pero que tiene mucho firmado en el... Bueno, un lío total, que Messina está en el disparadero, y sobre todo la figura de Kevin Pangos, que yo veo insostenible, que pueda acabar la temporada jugando en Italia, especialmente de la mano de Ettore Messina. Es decir, o se va Messina, que curiosamente es su propio jefe, con lo cual veo difícil que se vaya, o acaban rescindiendo el contrato de Kevin Pangos. Vale, contado todo esto, viendo que sus números son buenos, viendo que es un jugador que está sano, viendo que es un jugador que cuando ha jugado a Euroliga ha sido mejor que Intento Euroliga, en el Zenit de Xavi Pascual hizo maravillas, como jugador en Zalgiris con Misic llegaron a una Final Four, es decir, ha hecho cosas importantes en el Barça, tal vez, yo creo que le pilló un momento complicado, él tuvo algún problema físico, pero bueno, es un jugador que en Gran Canaria, cuando lo vimos debutar en ACB, demostró que es uno de los mejores playmakers de toda la competición. Contexto particular, jugador que tienes que jugar para él, pero él es un base de los que responde y te da el nivel. Vale, he planteado seis escenarios. Cuatro, probables. Uno, remoto. Y otro, inviable, pero que le vendría muy bien. Y esto es lo que yo planteo. Los cuatro que son, para mí, vía directa y que yo si fuera Pangos, escucharía muy atentamente. Por cierto, habrá que hablar también de la mala gestión de Pangos, que desde el Zenit se marchó a la NBA a los Caps, no jugó nada y firmó por CSKA de Moscú antes de la guerra. No supo intuir muy los timings de aquel momento. Pero bueno, ahora el lío. Pensando en el futuro, os planteo seis opciones. Las cuatro muy probables. Primera, Olimpiaco está buscando a alguien para la salida de Costas Eslucas, que se ha marchado a su equipo vecino Panacinaikos. Le estamos viendo que está empezando bien la temporada, pero que le falta algo de creatividad por fuera. Y sinceramente, viendo lo que hay en Europa, viendo lo que han estado buscando en el mercado, porque a mí Kendrick Nahn me parece un buen jugador, pero no sé si me parece la octava maravilla. Y viendo que tienes a Nagas Williams-Gos, Thomas Walukap, que le he visto mal en este inicio de temporada, Isaiah Keenan, Laranchakis y tal, Kevin Pangos sería un pase ideal para sustituir, no digo exactamente igual, pero sí para darle un aire especial al perímetro de Olimpiakos. Creo que sería una apuesta muy buena. Creo que es un jugador que distribuye mucho desde el 2 para 2, que es un jugador que también genera sobrevote muchísimo y que creo que le daría ese punto de calidad en el clutch, que ahora mismo no lo tienen y que yo creo que, bueno, lo están notando bastante porque no solo la baja de Eslucas, sino también la de Sasa Besenkov. Con la de Besenkov, han trampeado, aunque no se practique nada, Ignace Braddekis, pues buscar un jugador diferente, tiene un lado lesionado a Shaqin Makisic, pero creo que con la de Kevin Pangos daría un salto de calidad con un jugador que ya conoce Europa, que ha jugado Final Four y que es un jugador competitivo en baloncesto europeo. Eso por un lado. Segundo equipo, Fenerbahce. ¿Y por qué Fenerbahce? Bueno, Fenerbahce es un equipo que le falta un base porque Nicolás es su opción, perdieron a Rosiño Neto en el Mundial, que ya lo comentamos aquí con una lesión muy grave de rodilla, ni parece que Jan Madar haya sido el gran fichaje que todo el mundo esperaba. Y la realidad, bueno, pues es que están en el mercado buscando opciones y creo que realmente Kevin Pangos sería una opción muy buena para ellos. También te digo, no tengo muy claro cómo va a encajar con Itudis porque Calates lo pidió, fuera. Madar lo pidió, no juega mucho. Wilbekin, pues sí, está bien, pero no sé si en base organizador, aunque teniendo a Neto firmado y lesionado desgraciadamente y a Calates, estás buscando un base de ese estilo. Entonces yo creo que el encaje directo de un equipo que además te puede pagar bien es el caso de Fenerbahce. Otra opción sería Partizan de Belgrado porque Partizan, es cierto que tenía Kevin Panther, pero puede buscar algo más en el puesto de base. P.J. Dozier yo creo que es un jugador para medio plazo que va a mejorar muchísimo. Tiene a Alex Abramoich, pero yo creo que ahí en ese puesto de uno puede mejorar. Es cierto que no me parece el perfil perfecto, pero viendo dónde está el escenario del baloncesto europeo a un precio asequible, creo que Celco Bradoich podría plantearse la incorporación de este jugador para darle algo más de libertad a Kevin Panther a nivel perimetral. Y el cuarto nombre que yo meto es ir a un sitio donde les encantan los bases, donde su entrenador fue base y donde yo creo que podría desarrollarse como un base importante en un contexto más parecido a un Zenit, en un contexto más parecido a un Gran Canaria, a un Zalgiris, en un equipo donde su impacto en el grupo sea importante. Y estoy hablando de firmar para ser compañero de Carson Edwards Bayer Múnich el equipo de Pablo Lasso. No se parece al Zenit porque Lasso y Xavi Pascual no tienen la misma forma de ver el baloncesto a nivel táctico, pero creo que sería un jugador muy bueno para ellos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y creo que les podría funcionar como base de medio plazo. No solo para este año, sino para firmarle un año más. Estas son las cuatro opciones que a mí se me ocurren de directo, de funcionar. La siguiente. Sí, pero no. Hablo del Barça. Por cierto, recuerdo que es canadiense con pasaporte de Eslovenia, con lo cual es comunitario, ¿vale? Para este tema, sobre todo para Liga CB. ¿Me parece una buena opción? Sí. ¿Lo firmaría? Tengo dudas. Porque no lo sé exactamente si es lo que están buscando. Es cierto que es una opción que el Barça, no sé si no creo que lo valore, pero es cierto que es un jugador que ellos están buscando un 1-2 en el mercado. Pagos es un 1-1, no hay ninguna duda. Y esto choca un poco directamente con Thomas Saturansky, que lo tendrías que sacar un poquito más lejos de esa creación de juego. Pero en momento de necesidad y por un precio económico asumible, yo creo que el Barça se lo podría llegar a plantear. Pero para mí, ya están uno o dos escalones por debajo de los cuatro equipos que he dicho antes, Olimpiakos, Partizán, Fenerbahce o Bayern. Y dos o tres por debajo, no en cuanto a necesidad, pero sí en cuanto a objetivo económico, es el caso de Baskonia. Baskonia le vendría de maravillas tener un base como Kevin Pagos que yo creo que lo hubieran firmado a juegos cerrados. ¿Cuál es el problema? Que un jugador como Kevin Pagos, que hay mucha gente que me dice joder, pero es que le vendría muy un calates un Kevin Pagos, son los jugadores que económicamente escapan a la dimensión actual de este Baskonia y al de muchos equipos. Por eso he eliminado otros nombres de la ecuación de este baloncesto de Euroliga. Pero creo que en este caso, después de haber visto que Chris Chioza no es una solución o una respuesta rápida, sino que es un proyecto, ver a un jugador como Kevin Pagos que puede quedarse sin equipo es realmente llamativo. con Kevin Pagos que parece que va a salir al mercado de una manera muy sorpresiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.